Y se estrenó con la estela Pues la estela que sale de las motos de Tron No se vaya a estrellar con las paredes ¿Usted la va a botar con algo? No, usted ya la va a botar con algo Usted ya andando ya la va a botar con la silla O sea, tiene que cruzarse por enfrente Hacer que yo me estrelle con ella Y yo hacer que usted se estrelle con la mía No se vaya a estrellar con la silla también No, no se vaya a estrellar con la silla también ¡Ay, marica! ¡Ah, bueno! Eh, esa está buena Ya le he cogido el tiro ¡Ah, marica! Me estrellé con la mía, güey La he cayendo ¿Cómo no iba aprendiendo? Ah, me murió Eso es que se le acaben las vidas primero ¿Listo? Easy, paso No, no, no Va, 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 va Bueno jajaja que que ese grito jajaja 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 ajajaja mas gracias que ninguna cosa no este es el más completo de todos no es el más completo también hay parkour hay cosas que hacer ay marica No, me fui ¿Esto le llego? ¿Ah? Uy, que he salvado, o sea Uy, que he salvado, o sea Si usted gana esta, nos vamos a empate y nos vamos a muerte súbita No, 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 no Oh, voy a llame Y eso me rompo el corajoso No, 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 no Porque leeyema, ja, 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 ja tan bonitos ellos son todos bonitos eso lo vamos a hacer en TikTok esto le gana a todo el mundo ya que ya subimos jajajaja jajaja 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 ah ren jajaja el puro es aquí jajaja jajaja ah que ca... jajaja 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 ay marica pensé que estaba distraído pensé que se había distraído ay niña mames ay veanme yo no sé que ha pegado a la pared no sé con que la moto está allá no amor espéjate porque no hay la silla uy se salvo uy que salvador muerto muerto michael está muerto me ha ganado me ha ganado cuídense ahí lo dejo me ha ganado me ha ganado me ha ganado me ha ganado Gracias por ver el video.